Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo voy a hablarles de la no discriminación por razón de nacionalidad. La discriminación por nacionalidad es el trato desfavorable de un individuo en comparación con el que reciben otros que se encuentran en una situación similar por una característica que poseen que entra dentro de lo que se conocen como motivos protegidos, como puede ser la nacionalidad, la edad, el género, etc. En el marco jurídico de la Unión Europea, la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad se encuentra consagrada en varios preceptos. En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, entre otros valores en los que se fundamenta la Unión, como son la democracia, la libertad o el respeto a la dignidad humana, se encuentra el valor de la igualdad y la afirmación de que la sociedad de los Estados miembros está caracterizada por la no discriminación. Asimismo, el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala que, en el ámbito de aplicación de los tratados y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas de los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de nacionalidad, fórmula que es también utilizada en el artículo 21, apartado 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A la hora de hablar de la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad en el seno de la Unión Europea, es necesario hacer una distinción entre el estatus y la protección que se deriva del mismo de los trabajadores por un lado y el de los ciudadanos de la Unión Europea en general por otro. Así, cabe recordar que los trabajadores han gozado de una protección especial, ya que la Unión nació como un proyecto económico y, por tanto, la preocupación principal era en un principio proteger a los trabajadores de potenciales discriminaciones, de modo que así pudiesen ejercer sus derechos de libertad de circulación, facilitando el movimiento de los factores en el territorio europeo. En la actualidad, la normativa base a la que hay que atender es, por un lado, el artículo 45 del Tratado de la Unión Europea y, por otro, al reglamento número 49 barra 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores y, especialmente, a su artículo 7 sobre la igualdad de trato. Centrándonos en el artículo 45, en este se indica que, por un lado, quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión y, por otro, que esta libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, a las retribuciones y a las demás condiciones de trabajo. Este precepto goza, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su momento, de efecto directo. El efecto directo implica que los particulares pueden invocar el precepto, que consagra la libre circulación y también la abolición de discriminación entre trabajadores, ante una jurisdicción nacional contra el Estado, que se conoce como efecto directo vertical, y también contra los otros particulares, que es lo que se conoce como el efecto directo horizontal. Por otro lado, es necesario hablar de la ciudadanía europea, que se introdujo con el Tratado de Maastricht de 1992 y fue recogida por el Tratado de Lisboa. La normativa aplicable a la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad entre los ciudadanos de la Unión es principalmente el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea sobre el derecho de circulación y residencia de los ciudadanos europeos, así como la Directiva 2004-38 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Para aplicar esta prohibición, consagrada tanto en la normativa originaria como en la normativa derivada, es necesario, en principio, un elemento transnacional. Recordamos el inicio del artículo 18 del Tratado de Funcionamiento que versa, en el ámbito de aplicación de los tratados, es decir, para la aplicación de esta normativa es necesario que estemos en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues cuando hay un elemento transnacional, es decir, cuando se ejerce la libertad de circulación de un Estado miembro a otro. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión ha extendido la protección aquí consagrada a situaciones que son puramente internas, en las que no se ha ejercido ese derecho a la libertad de circulación. Los asuntos más paradigmáticos son el asunto García Bello y el asunto Ruiz Zambrano. En ambos, a pesar de que no ha habido un movimiento intraunión, los potenciales problemas que podían surgir en un futuro para los ciudadanos de la Unión cuando ejerciesen sus derechos eran suficientes para aplicar la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad. Espero que les haya resultado de interés este breve repaso sobre el principio de no discriminación por nacionalidad en el seno de la Unión Europea y esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el vídeo sobre la lucha contra otras discriminaciones de la profesora María Torres Pérez. Gracias.